El envío largo, pero fácil para Juan Elio Guamán, que cruza la mitad de la cancha y avanza. Se equivocaba en la entrega, mal al Buja. ¡Qué lindo el caño! ¡Anóteme ese caño en el top lírico, por el amor de Dios! Y acá había una mano de Enríquez y habrá tiro libre que favorece.